¡Aloja! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Esto... ¡Ay! Hoy nos levantamos con ganas de bronchar. Digo, le debemos un brunch. ¿A quién? ¿Cómo que a quién? ¿A quién le debemos un brunch? ¡Oh! Sí, sí, es verdad, es verdad. A ustedes. A ustedes le debemos un brunch. Hicimos un brunch. Y no hicimos más nada. Digo, vamos a hacer un par de brunch y no hicimos más nada. Es que como fuimos a Daba Cadabra, hicimos a Daba Cadabra y no hicimos más brunch. ¿Qué tal? Más nada. Hoy los vamos a complacer. Vamos a tirarnos un brunch por ahí. No sé... ¿Dónde nos acepten? ¿Sabes mijo? Porque yo creo que es por cita. ¿O ya se lo quitaron? No estoy muy seguro. No estoy muy al tanto de la bolsa ejecutiva. Pero siempre vamos con los protocolos al día. Exacto. Aquí está mi mascarilla. Sí, está la mascarilla por ahí. Por ahí. Anyway. Primero que nada. Gracias a toda esa gente que se está conectando con nosotros. Lo que pasa es que también andamos en el Lexus IS 350 F Sport. Y como pueden ver tenemos unos interiores espectaculares. Y pues queremos aprovechar el irnos de paseo, de brunch, de todo un poquito. Aunque el día está más o menos. El día está bipolar. Sí, llueve, escampa, llueve, escampa. Vamos a ver que nos detona hoy. Ay, chavilla. Te vamos a parar. Hoy no sabemos si vamos de brunch o si seguimos de road trip. Vamos a ver que nos espera el día de hoy. Es un dominguito para irnos por ahí tranquilo y relax. Un pasito chavera. Y sí, me eché bien para el frente. No es que me voy a comer el guía. Es que soy de chasis corto. Ok. Así que... Nos fuimos. Nos fuimos. Donde el destino nos prepare y nos digan aquí es que es, por ahí nos vamos. Exactamente. Vamos. Vamos. Vamos a ver la religión. Es que no sé, porque tú tenías... ¿O era la Santurce? Algo así. ¿Cómo tú no sabes? Era Santurce. De ayer tú estabas buscando. No, pero fue porque tú me dijiste una amiga tuya que te hacía un sitio en Santurce y... No, pero tú me dijiste una amiga tuya que te hacía un sitio en Santurce y... ¿En serio? ¿Pero cómo yo que tú estabas buscando? Bueno, sí, estaba buscando. Pero... Tú me dijiste, hay un sitio en Santurce que podemos ir. Pero nunca me dijiste el nombre. Ah... Ok, ok. Ah, bueno, pues a ver si estamos corriendo por la mía, pues. Entonces, vamos para yo. Allí... Es que allí... El único malo... Exacto. El único malo es el estacionamiento. Sí. Es que en Santurce siempre es un lío, de verdad. Pero es igual. Vamos para allá. Esperemos que esté... Vacío. Bueno. Tienes una segunda opción. Vamos a ver. Ay, esto va a estar interesante. Ya yo me estoy imaginando parando en cuántos sitios hay. Si puedes, está lleno. Es por cita. Hay que esperar cuánto. Bueno, vamos para Santurce. Vamos a pasar por Santurce a ver qué se ve. Vamos a dar una vueltita por ahí, a ver qué encontramos. Porque le dirás que todos los spots que tenemos en Santurce. Sí, sí, sí. Hay que empezar a brincar el charco para otros pueblos. Exactamente. Vamos, vamos, vamos poquito a poco. Vamos poquito a poco. Yo no entiendo de esto. Bueno, me choco. Yo creo que ahí estoy bien, ¿verdad? Estoy del lado de la línea. Ay, yo, mira, yo tan ridícula mirando si tengo una cámara aquí. Que de verdad, a mí siempre se me olvida eso. Deja la línea para el frente a ver cuánto tengo. No, no nos acostumbramos todavía a la tecnología avanzada de cámaras. Para que veas. Para que veas, para que veas. Ay, yo siempre de verdad. Ok, ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, un chispito. Bueno. Ahora me echo para atrás. Bueno, le pasamos por el lado del sitio. Lo único que pude leer fue unión. Dice otras palabritas más abajo, pero cuando estemos llegando van a ver más de frente el local. Está cool. Tú vas a ver que está bien chévere. Eso dice ella. Eso dice ella. Está bien nice. Pero anyway, esto es hora de bajar, ¿no? Y espero que nos dejen entrar. Exactamente. Vamos a ver. Estamos llegando y el sitio no se llama Unión. Oh, es que pues. Dice Café Comunión, para que veas. Es que pues, yo como leí solamente Unión, pues, no quería añadirle el color. Para que vimos un pedacito de color. Sí, eso fue. Vamos. No le sé. Por favor, pero no quiero una buena Hippik. Vamos. Y vamos a ver que ahí estás acá. La web y ahí estás ahora. В�Hey, viven siquiera tienes un pedacito deяли. Sí. ¿Que tö Pacisha? Saben igual, hay sitio que la hacen bien diferente Hablo el que sabe de cocina Eso dicen, eso dicen Obviamente no puede faltar ni café Eso tiene que ir por la cama Ahí sí que vamos a ver si de verdad Gracias Para que vean, no sé si lo pueden ver por ahí Un poquito de sombra A ver si lo ven Ahí lo ven, cafetero Y tomo el café, ¿cómo se llama ese? El gourmet Primero pruebenlo sin azúcar Así que se ve el café sin azúcar Bastante suavecido Tiene bastante cuerpo Está bueno Bueno yo lo sé con mi abuelo Por si acaso Todos los jugos de China no saben importan todo Vamos a ver A la China A probar Bastante bonito Se siente bastante, bastante bonito Pero yo hubiera hecho Hubiera dejado los gajitos Los gajitos Hubo China natural Déjenle los gajitos Para que se sienta natural de verdad Oye Llegó este día Un problema Este día de la mañana Espérate Hazle un ploso 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 Hicieron como una ensalada capres, pero en vez de utilizar la espinaca debajo, utilizaron una trajeidad de pan Y después que le picaron la mozzarella, encima le tiraron el aguacate, le pusieron un huevito encima a caballo Porque así es que se le dice a eso, huevo a caballo Huevo a caballo? Huevo a caballo Es verdad Sí, huevo a caballo, como se decía montado en caballo, a caballo Así es que le dicen a eso Aprendí algo nuevo a usar esa variedad de leche así Un huevo a caballo Bueno, entonces nos vamos, montamos caballo Mira, guap Mira, guap Mira, guap Mira, guap se acabó se acabó lo que se daba se acabó en el desayuno no se crean que nos vamos todavía porque les debemos ay me siento bien llena de verdad como que no puedo caminar mira como que mira estaba bueno el sitio de verdad super nice de verdad vengan tempranito porque ahora estamos y estaba cogiendo auge si vienen esos tempranitos de 8 o 9 de la mañana esto es un poquito difícil para los que no se quiera levantar temprano los que no sean morning perfecto exactamente como yo pero no se van a arrepentir de verdad bueno a ver ahí me encantó el jugo china me puso a dudar si al principio cuando lo probamos como que no sabe como que era pero después de uno seguir bebiendo probando lo mejor dicho como que me dió un sabor de ese el jugo de china y galón de eso como que no es muy natural que digamos y pues no tenía los gajitas tampoco o sea exactamente pero nada este overall controlada pues le doy nueve no voy a un día ni de casualidad mi pana no es que los chavos con el jugo de china el jugo de china no podía hacer así pero un nueve le di mejor que a la cadávera ahora sí moriguita llena corazón contento y a darle a pala y para el carro es la que hace y y y y